Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal, espero que estén maravillosamente bien como no estoy yo, les habla Alex y el día de hoy les voy a platicar por fin cómo llegar a criar, cómo tener un equipo competitivo rápidamente en Pokémon Scarlet y Violet sé que me había tardado un poco, pero pues bueno, estaba disfrutando de unas pequeñas vacaciones pero ahora sí volvemos para que tú también puedas tener tu equipo competitivo y principalmente pues con eso puedas entonces empezar a tener las batallas, así como voy a empezar yo también justamente así que el día de hoy vamos a platicar de todo esto, no me voy a meter muy a detalle sobre qué son los CVs, qué son los CVs, qué son las naturalezas y demás pero sí cómo llegar a conseguirlo y también es importante comentar que es importante pues haber pasado ya digamos los tres caminos lo que es la liga Pokémon, haber vencido todo el Team Star y el tema de los Pokémon dominantes y además haber ganado el torneo de la escuela y haber participado en al menos unas 10 de incursiones de 5 estrellas porque con eso se desbloquean después las de 6 estrellas, entonces necesitamos al menos esas de 6 estrellas para facilitar todo esto ahora, qué es lo que necesitamos para poder llegar a criar, necesitamos a un Pokémon con cuerpo Llama puede ser por ejemplo Larvesta, Flechinder que es el que yo tengo y esto sirve para que el huevo eclosione más rápido para que nazca como tal más rápido una vez que ya tenemos a este Pokémon poniéndolo obviamente en el primer lugar del equipo necesitamos también la Piedra Eterna que esto sirve para pasar la naturaleza a la cría esto lo vamos a conseguir en la tienda de Delivert, pues es la más fácil, es la que está en el área central ahí por la escuela por aquí les dejo también esta ubicación para que la puedan llegar a comprar y también necesitamos obviamente el lazo destino para pasar hasta 5 Ibis perfectos a la cría que también la podemos comprar en la tienda de los Delivert entonces esto se puede llegar a adquirir bastante, bastante fácil ahora, también si no vamos a criar y solamente queremos tener un Pokémon competitivo podemos utilizar lo que son las mentas para la naturaleza si atrapamos a un buen Pokémon con buenos Ibis pero no tiene la naturaleza correcta o queremos tal vez modificar a los Pokémon Paradox que recordemos que ellos no pueden criar así como también los legendarios podemos hacerlo gracias a las mentas que podemos encontrar obviamente en el área salvaje tiradas o comprarlas también en la tienda Chansey esto también se encuentra cerca de la escuela podemos llegar a comprarlas por 20.000 PokéDólares cada una y aquí cabe destacar nada más que esto solo va a modificar la estadística y no la naturaleza como tal entonces si tú crías con un Pokémon al que le diste la menta podrá heredar la naturaleza digamos original y no la naturaleza tal cual que le estás dando a la menta entonces ya sabes que si le quieres cambiar la naturaleza a un Pokémon lo puedes hacer con una menta pero ahorita les enseño cómo llegar a hacerlo sin las mentas también obviamente esto es en caso de que quieras ahorrarte unos pasos y no quieras hacer tal cual la crianza sino algún Pokémon Paradox por ejemplo y también hay que tener en cuenta la parte de las chapas para los EVs que nos van a ayudar obviamente también para el tema competitivo podemos dar también pues estas chapas a nuestros Pokémon si nos faltan algunos EVs para que se suba justo ese EV se suba al máximo es una opción pues ya sea que queramos tener un Pokémon competitivo de forma rápida si el Pokémon no puede criar como los legendarios o los Paradox y cabe destacar también que nuestro Pokémon debe de tener al menos nivel 50 ya de ahí para arriba estas se pueden comprar también en la tienda de Delivert por 20.000 o también como recompensa en las Teracursiones podemos llegar a conseguirlas ahí está hablando de las chapas plateadas porque también hay chapas doradas pero estas solo se consiguen hasta el momento solo se consiguen por subasta en el Pueblo Marinada y la verdad es que son demasiado raras no recomiendo invertir tiempo pues buscando tener la suerte porque es rarísimo es más rápido y mucho más factible comprar simplemente plateadas aunque si obviamente te va a salir un poco más caro tal vez pero vale muchísimo más la pena que estar buscando por una chapa plateada entonces teniendo estas dos cosas en cuenta para los Pokémon Paradox los Pokémon Legendarios o los Pokémon que si no quieres criar quieres hacerlo competitivo esa es una opción pero ya hablando tal cual de la parte de la crianza déjame te platico mi recomendación primero es atrapar muchos Pokémon en las Teracursiones de 5 o 6 estrellas porque estos tienen asegurado que tu Pokémon pueda tener unos 4, 5 o hasta 6 CVs y si consigues obviamente un Ditto con Ibis perfectos con esos 5 o 6 Ibis te va a facilitar muchísimo las cosas porque eso pues obviamente lo puedes crear con cualquier Pokémon pero en caso de que no tengas Ditto también atrapar muchos Pokémon en las Teracursiones va a ser tu mejor opción por ejemplo déjenme les enseño aquí mis cajas yo atrapé bastantes Pokémon son todos los que tengo en esta caja atrapé bastantes Pokémon de Teracursiones de 5 y 6 estrellas todavía puedo seguir atrapando y quiero seguir atrapando entonces yo por ejemplo conseguí este Lithium en nivel o más bien con 6 Ibis al cual pues empecé a criar con mi Mioscarada que fue mi inicial que obviamente al ser mi inicial no tiene Ibis le di el lazo destino a este Lithium y le di la Piedra Eterna a mi Mioscarada que mi Mioscarada pues ya tenía la naturaleza de alegre entonces gracias a eso después conseguí a un Mioscarada con naturaleza y con Ibis perfectos al menos 5 Ibis que es justamente este Mioscarada no tuve el de ataque especial pero eso obviamente no importa pero ya tengo un Mioscarada con Ibis perfectos y luego este Mioscarada lo estuve criando con Palafin y ahora tengo un Palafin también pues de nivel o con 5 Ibis perfectos ya también con una muy buena naturaleza y ese Palafin ahora lo puedo criar con otros Pokémon de agua y así me voy digamos con una cadenita hasta obtener bastantes Pokémon de diferente especie entonces empezando con un Lithium me voy con Mioscarada Mioscarada obviamente todavía puede seguir la cadenita por otro lado mi Finicent todavía puede seguir ahí la cadenita por otro lado etcétera entonces yo les recomiendo bastante hacer esa opción lo importante también es revisar acá en Bulbapedia en Wikidex la especie de huevo a la que pertenece el Pokémon que queremos criar para identificar con quiénes es más o con quiénes se puede llegar a reproducir yo no sabía por ejemplo que Mioscarada se podía criar con o sea podía reproducir con Finicent entonces ahí buscando dije ah mira puedo criar a mi Mioscarada con Ibis perfecto se los puedo pasar a un Finicent y justamente eso hice y ahora tengo un Finicent y así me puedo ir con una cadenita entonces lo importante y mi recomendación también aquí es para la crianza hacerlo en el pueblo Mestura que es justamente este pueblo en el que estoy porque aquí podemos comprar el poder huevo nivel 2 que es justamente miren aquí justamente aquí justamente aquí este podemos comprar el nivel huevo 2 que esto nos va a ayudar a que los huevos se pongan más rápido esto no es obligatorio miren ahí está el Power Level 2 esto no es obligatorio pero sí te va a agilizar el proceso si no quieres gastar no pasa nada pero créeme que sí vale totalmente la pena gastar esos 2.800 para que pongan huevos más rápido y ya una vez que tienes a los Pokémon que vas a criar lo único que tienes que hacer es ir aquí vas aquí solo debes ir a la Era Salvaje aquí colocas lo que es el Picnic con los dos Pokémon que deseas que se reproduzcan y revisar constantemente si dejaron uno o más huevos recuerda también que siempre saldrá del huevo la especie del Pokémon hembra y aunque con Dito obviamente pues esto no aplica porque siempre va a salir el otro Pokémon nunca se reproduce tal cual Dito siempre se reproduce el otro y una vez que te llenes de huevos que se van a ir a la caja ya pones a tu Pokémon con cuerpo llama en mi caso por ejemplo Fletchinder lo pones en el inicio de tu equipo el resto del equipo lo llenas de puros huevos y te pones justamente a correr yo me pongo a correr acá con Coridon para que con esto pues posteriormente van a empezar a nacer y luego puedes ir sustituyendo a la madre por una de las crías que salió con mejores Ibis o sea por ejemplo yo cuando estaba criando mi escravada salió yo tenía un mi escravada con 0 Ibis perfectos luego salió uno con 2 Ibis entonces quite al de 0 Ibis y puse al de 2 Ibis luego salió uno con 4 Ibis quite al de 2 Ibis y puse a ese de 4 hasta que me salió después el de 5 Ibis y con eso pues ya obtuve mi mi escravada de 5 Ibis ahora nos falta también un paso importante el entrenamiento de los EBs para poder entrenar los EBs necesitamos los brazaletes que suman 8 EBs a una característica que queremos entrenar entonces recuerda nada más que el máximo para subirlo a una estadística es de 252 o sea en el ataque 252 EBs le puedes invertir y nada más ese es el tope pero el total de los EBs sumados a repartir es de 508 es decir 252 en una 252 en otra y 4 en otra o puedes hacer ahí cualquier tipo de combinación ¿no? y una vez que tengas esos brazaletes ya cuando tienes a tu Pokémon con los Ibis perfectos vas a derrotar ciertos Pokémon le equipas el brazalete al Pokémon al que quieres entrenarle los EBs y aquí te dejo esta lista para que puedas entrenarlo según la estadística que deseas subir cada Pokémon derrotado más el brazalete te va a dar aproximadamente unos 9 EBs lo cual quiere decir que necesitamos derrotar a 28 Pokémon para tener la estadística al máximo ¿ok? entonces por ejemplo si quieres subir los puntos de salud puedes darle a Lechón, Wooper o a Surreal puedes darle también a Jungus que yo recomiendo mucho en la cueva eso te sube también de ataque en la defensa Scatterboot o Tarantula también de ataque especial Hondur Toadskull y Toadskull de defensa especial que eso se encuentra un poco más avanzado si no te quieres ir tan lejos puedes hacerlo con Hopip ahí por donde sale también Lechón, Wooper y Azurreal o Scatterboot y Tarantula pero siento que es más fácil con Toadskull y Toadskull y por último si queremos darle en velocidad podemos derrotar a Buzzel, Magikarp, Wingull, Aiki afuerita de la cueva en donde nos encontramos justamente a Curaidon por primera vez en esa pequeña playita por decirlo así entonces una vez que hayamos derrotado a los 28 Pokémon ya vamos a tener la estadística al máximo pero es importante mencionar que los EBS solo suben cuando se entra en combate y no cuando es tal cual pues una pelea rápida entonces solamente es al entrar al combate y eso sí al estar activado el repartir experiencia va a afectar a todos los Pokémon de tu equipo entonces ya que tiene la naturaleza los EBS y los EBS perfectos solo va a terminar va a faltar terminar de subirlo a nivel 50 si es que todavía no lo haces y con eso va a estar listo para el competitivo o al menos para usarlo también para criar y tener otros Pokémon así como le hice yo con mi Muscularada lo entrené al máximo y luego lo usé para criar ahora a mi Palafin ¿ok? entonces yo espero que este video te haya agradado recuerda dejarme la manita arriba y suscribirte y también pues espero que ya muy pronto se puedan subir esas batallas competitivas que estoy ansioso de tener así que le estamos dando con todo poco a poco voy un poquito lento pero seguro así que muchísimas gracias te veo en el siguiente video y hasta luego